Osuluama, Veracruz, domingo 25 de febrero del 2018 Armando Antonio Gómez Betancur, presidente municipal de Osuluama, cumpliendo con su compromiso, obligación y de manera casi incansable, ha venido desempeñando sus funciones con una verdadera vocación de servir. El día de hoy, gracias a su gran capacidad de gestión, lleva a la localidad de Paso Real una mega campaña de servicios médicos y asistenciales, beneficiando a cientos de personas con servicios de consulta médica, medicamentos, vacunación tetano-sarampión y rubiola, educación sexual, pruebas de VIH, control de glucosa, chequeo de hipertensión, campaña de lentes, odontología, oftalmología, cortes de cabello, kilos de ayuda, ropa nueva y usada en buen estado, trabajo social, asesoría legal, vacunación antirrábica, esterilización de perros y gatos, módulo de tesorería para recepción del pago de predial con 20% de descuento. El alcalde Armando Antonio Gómez Betancur dio unas palabras de bienvenida inaugurando las actividades y agradeciendo a las diversas agrupaciones que hicieron posible esta jornada. Actitud y agradecimiento hacia todo el Club de Leones, muchísimas gracias señor Wenceslao, desde el primer contacto que tuvimos con ustedes, pues sentimos esa virtud que ustedes tienen, esas ganas de ayudar, mi reconocimiento para ustedes, para todos los que están aquí con nosotros, insisto, médicos, voluntarios, profesionistas que hacen posible, que vienen desde muy lejos, para ayudarnos y traer servicios, pues hasta acá, hasta Paso Real, Paso de Piedra, todas las comunidades que están aquí cerquita, aprovechen todo lo que puedan, todos los servicios que traemos, incluidos los del Club de Leones, los que vienen del Ayuntamiento, los que vienen del DIF, también viene personal del hospital que nos ayuda hoy, también un aplauso para los hospitales, los que vienen de la Nación y los que vienen de la Nación y los que vienen de la Nación. El alcalde Armando Antonio Gómez Betancur estuvo acompañado de la presidenta del sistema DIF municipal, ingeniero Crisol Rosalba Gómez Betancur, síndica única Daniela Sosa Sosa, primer regidora licenciada Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto, secretario del ayuntamiento Agustín Ramos Hernández, directora del sistema DIF municipal Laura Alicia Gómez Cervantes, directores de área del ayuntamiento Club de Leones de Tampico Asociación Civil, Club de Leones de Ciudad Madero Centro, Club de Leones Madero Tampico, Damas Leones del Club de Leones de Tampico, Club Filial Tampico Centro, jefa de zona Carmen Aranda, jefa de región Rocío Rojas Sánchez, Fundación de Leones Internacional, subdirector de aparatos auditivos Francisco Mendiola, presidente del Club de Leones y coordinador de Mega Jornada Wenceslao Bocanegra Lechuga. Trajimos tres sillas de ruedas para obsequiárselas a las personas que lo necesitan, también en esta ocasión traemos bastones para su ayuda en el andar y todo esto lo hacemos de una manera gratis. Quiero darle las gracias y todas las facilidades que nos dieron las autoridades municipales de Suruama a su presidente municipal que con mucho dinero en esa juventud y la vitalidad que tiene de servir, creo que le va a dar muy buenos resultados. Nos esperamos verlo siempre en el quehacer político porque es un hombre de visión. Gracias al señor alcalde por realizar esta jornada en conjunto del Club Leones y también por agradecerle, por otorgarle también a mi nieta su aparato auditivo. Le deseo de todo corazón, pues qué más le puedo decir. Es una gran campaña que llegó aquí a nuestro poblado, ya soy maestro, en el poblado de Paso Real y la verdad sí se merecía la gente, que la atendieran, que la escucharan, porque es una de las localidades más alejadas del municipio y la verdad es muy importante que haya llegado esta campaña hasta acá, nuestro poblado de Paso Real. La verdad está cumpliendo con sus compromisos de campaña y la verdad lo felicitamos, uno como docente de aquí del poblado lo felicita por este gran esfuerzo que está haciendo. Les agradecemos al presidente del que en los municipios ayudamos por el apoyo que nos ha mandado aquí por los doctores, dentistas, o sea, lo que les haga falta aquí en el pueblo y pues la verdad sí necesitábamos y antemano pues gracias por los zapatos que les mandó a los niños de la escuela y pues la verdad es que de todo corazón pues le agradezco a él y a todos sus integrantes pues de… Estamos todos muy bien, una maravilla, toda la gente pues se ve que está contenta y nosotros pues vamos a echar más ganas pues que estamos aquí juntos en la directiva que tenemos y que les tomamos las ganas de pedir adelante y les damos las gracias por la campaña que nos trajeron aquí a Paso Real. Nunca se había visto tanto empeño y apoyo, ni un presidente ha hecho lo que está haciendo este. Estamos muy contentos. Ojalá siga haciendo igual así, que siga participando más. Juntos por Osuluama Gobierno Municipal 2018-2021 tamén. 0551 321 321 321 421 521 421 521 521 521 521 621 621 821 721 721 821